La presidenta Dina Boluarte ha liderado hoy una actividad en la región Libertad en la que entregó más de 5.800 títulos de propiedad. La actividad se desarrolló en el Estadio Municipal Víctor Raúl Aya de la Torre en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. La mandataria señaló que su gobierno es hechos y no de esperanzas falsas. Boluarte reafirmó su lucha contra la corrupción y pidió dejar atrás los odios que no suman al desarrollo del país, es lo que dijo. Acompañaron a la mandataria, la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, así como el titular de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, y el gobernador regional de La Libertad, César Acuña. Estamos acá emocionados como ustedes, porque el sueño de tener algo nuestro, algo propio, como son los títulos de propiedad, esperados por largos años. Quizá vuestros padres o vuestros abuelos estaban esperando este momento y hoy se hace realidad, porque somos un gobierno de hechos y no de esperanzas falsas. Somos un gobierno que trabaja de la mano con el pueblo y estamos con ellos y vamos hacia ellos a resolver los problemas de tantos años esperados y con ese sueño y con esa esperanza que ustedes nunca la descartaron. Y aquí estamos firmes frente a ustedes, trabajando con la frente en alto y siempre y siempre en esa lucha frontal contra la corrupción. 5 mil 800 títulos de propiedad que beneficiarán a más de 20 mil compatriotas en nuestra querida región de La Libertad. Y no pararemos de aquí en adelante y a nivel nacional, seguiremos entregando más títulos de propiedad, aún cuando tengamos personas con desidia que no les importa el desarrollo de la patria, sino más bien el odio y la transición y la desleal. Hechos concretos, obras a la vista. Estamos cerrando las negociaciones con el gobierno de Canadá. Todo ha quedado listo. No hay más dudas ni observaciones, querido embajador. Ya estamos listos para firmar el contrato de ejecución de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic. Tantos años esperados por ustedes. Leales con la patria, leales con nosotros mismos. La patria nos necesita unidos y abrazados en un solo corazón. Muchas gracias.